Un joven que fue herido de dos disparos en una pierna denunció que su agresor fue liberado sin que le conozcan medidas de coerción debido a que es hermano del síndico de Sabaneta. Francis Starling Valenzuela dijo que el agresor a quien identifica como Omar Bedina le disparó y que la Fiscalía y la Policía tienen conocimiento del caso. Está pidiendo la intervención del procurador para que ordine el represamiento de ese hombre que ahora dice que va tras su padre. Cojo para allá a correr el muchacho para donde está Enderson, cojo un palito y una cosa porque tiene una macheta en la mano, el que tiene una macheta en la mano es Enderson. Cuando entonces cojo yo para allá, le digo mal a uno que es ahí a Feiland, Feiland, agárralo ahí, saco la pistola, cuando yo veo que sube la pistola, pam, pam, me da los dos disparos, yo caigo al suelo. Cuando me voy a parar veo que tengo la pierna de barata y le digo mal, pero eso no es contigo, si eso no es contigo, ¿por qué tú me haces eso? Y se quedó callado. Entonces cuando me dejó tirado en el suelo, él tenía la jipeta prendida. La misma guagua quizá me iba a volar por arriba, cuando entonces vinieron la gente y me pararon y me trajeron aquí hacia el médico. Cuando entonces él llama al hermano y le dice al hermano, le dice al hermano, Juan, él le di dos tiros a Fran. Y Juan lo que le dice es, bueno, para tu defensa, tú lo que tienes que hacer es cuáltate rápido, hazte una cuartadita por donde quiera que sea, para que justifique a la policía que Fran te hizo eso, donde yo no tenía nada. Entonces hoy en día están diciendo que yo tenía machete, que yo tenía esto y yo no tenía ningún machete y eso no era como malo. Ahí está, espera que el Ministerio Público pueda atender en esta ocasión su denuncia.